Castillo, esta chica tiene cáncer de pulmón y se ha encontrado con que la cobertura de la ola social no es la que requieren, la que necesitan para tener los medicamentos. Estamos en contacto con su hermana, con Patricia Castillo. La saludamos Patricia, Jorge Preira, Omar Andrada. Le dan la bienvenida y los muy buenos días aquí en el Canal 35. Hola, muy buenos días, ¿cómo se va? Bien, Patricia. ¿Nos podrías contar un poquito la historia de tu hermana? ¿Cuál es el problema que tiene y cuál es fundamentalmente el problema que tiene con la obra social que ella tiene? Bueno, sí. Mi hermana en fina de febrero se le detecta un cáncer pulmonar. Con una LLA más, algo así. Sí. Ella empieza con una medicación cuando le diagnostican la enfermedad. La doctora, la doctora de ella, va con una clínica de la Shioja. Si bien acá le hacen primero la radioterapia y la quimio, la doctora se contacta con una clínica de la Shioja y allá le empiezan a dar la medicación. Sí. Entonces, esa medicación se supone que le iba a servir más o menos un año, lo cual no fue así. La medicación esa le hizo efecto aproximadamente cuatro meses, nada más. Entonces, ella recae otra vez y empieza otra vez con radioterapia y quimio. Y a la vez, va a solicitar esta droga que necesitaba que le proveiera la obra social. La obra social le dice que no, porque ellos tienen como, por así decir, como un escalafón de que va, primero viene una droga, después viene otra y después viene la que ella necesita. Como ella no empieza con la primera, empieza con la segunda y ahora salta hacia la tercera, la obra social le quiere dar la segunda. Entonces, a ella no le sirve. Y es por eso que empezamos con esta campaña para juntar dinero para poderle comprar la medicación. ¿Y cuánto es más o menos aproximadamente el costo de esa medicación para comprarla sin la obra social? 776 mil y moneditas, por así decir. 800 mil pesos prácticamente. Exactamente. ¿Ese es el costo de todo el tratamiento, Patricia? No, no, este es para un mes. Ah, mira vos. ¿Qué obra social, qué cobertura tiene tu hermana, Patricia? Ella tiene la obra social de Ofrera. La Ofrera ya le ha presentado la tercera negativa. Falta la última negativa, porque está ya con abogados y todo eso, pero si la obra social no da la última negativa, no se puede presentar el recurso de amparo. O sea, tiene que dar la obra social sí o sí la negativa. La PAN no la está dando. Entonces, van pasando los días. Ella ahora en este momento está internada. Hace una semana. Patricia, ¿ella depende exclusivamente de Ofrera o está derivada con otra obra social que depende de Ofrera? No, ella depende de Ofrera. Bien. Ofrera es la obra social de los trabajadores rurales, entiendo, ¿no? Rurales y monotributistas. Ah, y monotributistas. Ajá, ella está... Sí, sí, sí. ¿Cómo, como monotributista afiliada o como... Sí, 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 como monotributista. Claro, claro. Bueno, entonces... Claro, ustedes necesitan del apoyo, de la solidaridad de la gente para poder comprar ese medicamento, porque hasta que se solucione todo este tema de la obra social, si es que se soluciona, pero tu hermana necesita el medicamento ahora, ¿no? Claro, exacto. Y nosotros, comprándole para un mes, no puede cortar ella el tratamiento. Claro, claro. Nos acaba de decir eso la doctora, porque nosotros le hemos dicho, bueno, llevamos una X cantidad de plata juntada y vamos a ver si nos dan facilidades de pago para acceder a la medicación. Y la doctora nos dice, sí, buenísimo, pero ella no puede aportar el tratamiento. Una vez que empiece con la medicación, no lo puede aportar. Claro. Claro, esto es obvio, es un tratamiento. Esto es como la vacuna del COVID. Te colocaste una dosis y después necesitas una segunda dosis. Y si no, no funciona el tratamiento. Bueno, lo mismo pasa con esto, ¿no? ¿Cómo pueden colaborar? ¿Cómo se pueden contactar? ¿Qué puede hacer la gente que quiera aportar para que se consiga, por lo menos, para una dosis, ¿no? Para, digo, para el primer tratamiento. Sí, yo creé una cuenta de mercado en el momento de la desesperación para por lo menos conseguirle para un mes porque ella está muy adolorida, dolor de espalda, porque su cáncer empieza a se originar en la cabeza, después hace metástasis en el pulmón, después hace metástasis en el hígado, y ahora, como hace tres meses que está sin medicación, ya ha hecho metástasis en los huesos. Claro. ¿Y cuánto tiempo lleva...? Claro, es muy desesperante. ¿Cuánto tiempo lleva internada ya? Ahora, una semana, porque anteriormente, también, cuando empezó con todo, estuvo internada. Pero después, cuando estuvo la medicación, volvió a su casa y todo eso, y estuvo bien. Pasa que dejó de ser fecha esta medicación. Patricia, ¿usted ha expuesto el problema de la superintendencia de salud? En todos lados. ¿Y qué le dijeron ahí? En todos lados, y la respuesta que nos dan es que la obra social no responde. Cuando la obra social responda con negativa de que no la va a dar, de que no va a poner plata para comprarla, si sí, van a ver ellos cómo actúan. Bueno, ayer mismo nos avisaron que quieran archivar el expediente hasta que no se funda la obra social. O sea, que estamos en la misma. Estamos desamparados por todos lados. La verdad es que no entiendo cómo se maneja de esta manera las obras sociales cuando vos me estás necesitando para poder vivir, para poder seguir viviendo. Y que te tengan a las vueltas, que no contestan, a ver, que es muy costoso. Pero a ver, vos aportaste prácticamente toda una vida a la obra social. Y cuando realmente la necesitas, se salen con una cosa como esta. No, no la cubrimos, no, porque es muy caro. Exacto. Patricia, ¿cómo puede hacer entonces alguien que quiera colaborar algún teléfono, alguna cuenta? Díganme el número del teléfono. Bueno, a ver, para que la gente entonces lo agende y puedan aportar de alguna manera, ¿no? Díganos el teléfono. Dos, seis, cuatro. Sí. Cinco. Sí. Ciento sesenta y uno. Ocho, ocho, ocho. Bueno, ese es el teléfono suyo, Patricia. Exactamente. Ahí está creada la cuenta. Y bueno, todo es para recaudar, para comprarle... La idea es comprárselo a esta semana, tratar de alquilismo. Y bueno, que Dios nos ayude a seguir luchando contra la obra social para poder conseguirle la medicación, porque... Seguro. Es desesperante. Está con morfina. Claro. Muertísimo los dolores. Y no le hace efecto, o sea, no soportan los dolores. Muy desesperante lo que está pasando. Patricia, el sanjuanino es muy solidario, así que seguramente va a haber personas que se van a acercar, que se van a contactar por allí, alguna empresa, algún emprendimiento privado y todo lo demás. Así que ojalá que llegue esa ayuda, que sea pronto, además, porque tiene que ser pronto. Le agradecemos por contarnos, por darnos su testimonio. Y bueno, de alguna manera poder nosotros haber contribuido para que tenga lo que necesita su hermana. Muchísimas gracias y gracias por difundir, porque gracias a los medios se está conociendo eso y esperamos las respuestas de la obra social. Muy bien. Ya sea de una u otra manera. Muchísimas gracias. Por supuesto. Gracias, Patricia. Que tengan suerte y que tengan las respuestas rápidas justamente a este problema. Gracias, gracias. Que a ti sea. Patricia Castillo, entonces, es hermana de Laura Castillo que padece cáncer de pulmón. Necesita comprar urgente, urgente un medicamento que cuesta casi aproximadamente 800 mil pesos hasta que se resuelva el tema de la obra social. Así que si usted puede colaborar con dinero o lo que sea, ahí ya ha dejado el teléfono para que lo haga. El número de cuentas también, el número de teléfono. El número de cuentas, sí, señor. Bueno, 516-1888. Bueno.